Bueno, pues estamos en un vídeo hecho por el inquilino cuando ha entrado a la vivienda para tener prueba del estado en el que se encuentra la vivienda y de los posibles desperfectos que pudiera haber cuando ha entrado a la vivienda para tener prueba de que el inquilino no ha sido. Porque si no, estaríamos a lo dispuesto en el 1563 del Código Civil que dice que el inquilino es responsable del deterioro o pérdida de la cosa rondada a no ser que pruebe que no fue su culpa. Entonces, aquí va haciendo el inquilino fotos y vídeos de lo que considera que son dos perfectos para tener prueba. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!